Música 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 En la lengua para disparar, tiran para difamar Por manguan, hablan mal y al final canta nada Que inventa por si leyenda En la lengua para disparar, tiran para difamar Por manguan, hablan mal y al final yo se andan a Chronic sound too real No, y es tu infama, yo no quiero esa fama De la que tu difama, de la que tu boca amana Tu mentiras porque no eres mi pana, tu mentiras no me anda la rama Si yo rebando la barriga ni hermana Cani toas, suena y todos, se levantan Ya sabes que churridis tiene buen sabor Mis hermanos, suena y todos, se levantan Cani toas, suena y todos, se levantan Ya sabes que churridis tiene buen sabor Cani toas, todas las bocas achantan Pues sabes que no tienen competidor Cani toas, suena y todos, se levantan Ya sabes que churridis tiene buen sabor Mis hermanos, suena y todos, se levantan Cani toas, suena y todos, se levantan CanIt Wave suena y todos se levantan. Ya sabes que su ribis tiene buen sabor. CanIt Wave todas las bocas achantan. Esta vez que no tienen competidor. CanIt Wave suena y todos se levantan. Ya sabes que su ribis tiene buen sabor. CanIt Wave todas las bocas achantan. ¿ crystals que no tiene, no tiene, no tiene, noh know? No tiene competidor. Can Ониуа...